Os quiero dedicar este poema a todos los antaluces y antaluzas que tenemos la suerte y la alegría de vivir en esta bonita tierra a la que llaman Antalucía. Y es así. Esto se lo quiero dedicar de manera muy especial a Santiago y a María José. Es un poema muy bonito de Antalucía y espero que os guste, a ver si somos capaces de sacarlo. Y es así. Cuando alguien me pregunta que cuál es la tierra mía, no digo nunca Granada, sino que digo Antalucía. Porque si Granada es la madre que me ha dado ciudadanía, las otras siete provincias que forman la geografía son, por vínculos de raza, o mis tíos, o mis tías. Y así tengo una familia con más o menos riqueza, pero que nadie les gana en la gracia y la belleza. Mi tío Cádiz, el marinero, flor de la marinería, con su marquito de vela va cruzando la bahía. Aquel que cuando está triste, casi nunca se le nota, pues remedia a sus males celebrando carnavales con coro y chirigota. Mi tía Huelva, la choquera, familia de Juan Ramón, plataforma marinera de donde salió Colón y se llevó tres carameles, flamenca de blanco y verde, soñadora y cantarina, donde alozno y valverde suenan por las cuatro chicas. Y mi tía Córdoba, la hermosa, amor de luna y lucero, sultana de Antelomán, novia de Julio Romero, la que, siendo reina y sultana, se escapó por la ventana para hacerse cristiana. Y mi otra día, Sevilla, capital andaluza y reina mora, madre de artistas y grandes personas. La florenca, la divertida, la gentil, la única. Y es que Sevilla es así. Tierra, embrujo y salero, donde se encuentra la Torre del Ojo, la giralda, el guadalquivir y la maestranza, la que tiene partían dos su esperanza, la macarena y la edad de triana. Pues ya lo decía el poeta, en Sevilla hay que nacer y en Sevilla hay que morir. y mi tío Jaén, el minero, hombre flamenco y viril, siempre mirando la tierra al resplandor de un candil, siempre mirando las penas de su penoso vivir. Tiene mi tío Jaén un niño, desde Baeza a Linares, moreno, verde, astituna, color de los bolivares. y tiene también una niña, la cazorba, cruce de sierra y jardín, la que hace ya muchos años se le ocurrió hacer pipí y a lo que se largó la niña le llaman guadalquivir. ¡Bien! Y mi tía de Almería, la más pobre de mi tía, siempre arrimadita al mar, huyendo de la sequía, pero pronto lloverá y los campos florecerán y llegará un nuevo día que se haga la más rica, la pobre de mi tía de Almería. Y queda y queda mi madre, que es un carana y mi tía Maraga, para mí muy especial. Porque si en una de ellas he nacido, en la otra es donde vivo. y es que Málaga y Granada, una bendición en la sierra y otra en la orillita del mar. Y dice así, ciudad del paraíso, mi tía Málaga la bella, la que bajo el cielo reina, suspendida sobre el agua y entre su dorada arena, la del perche capuchino, Trinidad o la victoria y tantos barrios castizos como forjarlo en su historia, la del café de chinita, la del pillanio o Juan Breva, Miguel y Antonio Molina, Marisor y Pasión Peca. y es que Málaga es diferente, así la pintó Picasso. Pero sobre todo Málaga es como bonita, que por eso lleva por fuera del mar y la sierra por perneta. Capricho de sol y luna, donde no existe lo gris. y el turista extranjero se tiene que descubrir aunque no lleve sombrero. Y mi madre, y mi madre es un granada, viuda de Poadil, la que por las noches llora en sus minaretes, cuando canta la albaicí. Y es que mi señal grana tiene una pena escondida que la tiene trastornada. Cuando por la noche canta en la torre de la vela, García Lorca se levanta, la alhambra se desvera y el sacromonte desbaila al sol de su casa y grana. ¡Gracias! Y granada, la muy noble y leal ciudad, la de los cantes grandes, Enrique Morente, y los bailes de la maritilla, la de los parques de flores, y en la nevada, el darro, el sacromonte, y el albaicí. Tierra de amor y de una mar que en su costa no arrulla y los besa. ¡Tú eres una princesa! ¡Granada de mis amores! ¡Bendita sea la tierra del sur! ¡Granada! ¡Cidad valiente! ¡Dueña del sur y la luz y la gracia de tu gente! ¡La cuna que más me cío! ¡Donde yo viví mi historia! ¡Y es que el que en Granat ha nacido y ha nacido y es la gloria! ¡Granada de mis amores! ¡Granada de mis amores! Y tengo también dos primas. Son dos primas muy bonitas. Ceuta, de mi tío Cádiz. Menilla, de mi tía Madra. Son dos primas muy bonitas que las quiero como hermana. Por estas y otras razones, cuando alguien me pregunta que ¿cuál es la tierra mía? Yo nunca digo Granada, sino que digo Andalucía. ¡Adiós!